¿Qué es la psicología positiva? La mayor parte son ingenieros, donde esos elementos, insisto, contrastados, son de gran utilidad para la gestión de las personas en el día a día. El modelo no nace con vocación de modelo, sino que poco a poco lo que vemos es precisamente como elementos de las conclusiones de la psicología positiva, cuestiones que podíamos ir utilizando. Y sí, años después, vimos que eso ordenado debidamente podía conformar un modelo. El modelo tiene tres niveles de actuación. El primero y la base son los valores y la cultura que están inspirados en las 24 fortalezas de Seligman y Peterson. El segundo nivel de actuación consiste en orientar los bloques típicos de la función de recursos humanos a incrementar los niveles de felicidad, la selección, el desarrollo, la formación, la calidad directiva, las condiciones laborales. Y el tercer y último nivel es algo que yo creo que es un reto para el mundo de los recursos humanos que consiste en medir. Es decir, tener una información real de cuáles son las consecuencias del modelo a través de una encuesta, de satisfacción de cliente interno, a través de la encuesta de clima laboral, la evaluación de valores dentro de la gestión del desempeño y por supuesto también utilizando índices que miden los niveles de satisfacción o de bienestar subjetivo y de felicidad utilizando de nuevo herramientas contrastadas que nos proporcionan los expertos en psicología positiva. En nuestro caso se confirman lo que otros meta-análisis han concluido y es que cuando la gente es más feliz o su índice de satisfacción dentro de la organización es mayor se reduce el absentismo, se reduce la rotación o el deseo de salir de la organización cuando alguien tiene una oferta en condiciones semejantes, aumenta el compromiso, la conducta extra-rol, es decir, trabajar más allá de lo mínimo y en definitiva aumenta el rendimiento. La verdad es que estamos haciendo como una especie de pequeño club donde otros departamentos de recursos humanos que tienen las mismas sensibilidades compartimos experiencias. Yo no diría, no sé, no diría que están utilizando el mismo modelo pero sí que estamos aplicando intervenciones semejantes en otras organizaciones. Organizaciones que por otra parte no tienen, no responden ni a un tipo de empresa de un sector a veces se dice no, tienen que ser una empresa de telecomunicaciones o empresas sofisticadas, no, en absoluto. Yo creo que tratar bien a las personas y esperar mejores rendimientos por hacerlo es de aplicación a cualquier organización y hay empresas del mundo de la distribución, de los supermercados e incluso de la minería que pueden obtener mejores resultados y los obtienen precisamente porque tienen un foco que cree que invertir en las personas es una decisión inteligente. La verdad es que es una cosa muy divertida el cómo llego a publicar un libro y es que un comercial de la empresa en la que trabajo, DR, que tiene como cliente una empresa editorial charlando le dijo que debería publicar algo sobre felicidad en el trabajo. Él me avisó de que la editorial se iba a poner en contacto, yo realmente no esperaba que me llamasen y sí fue un contacto inmediato y estuvimos trabajando sobre el libro. El libro lo que aporta es una visión personal ilustrado con experiencias profesionales de mi vida en la gestión de las personas que propone un recorrido sobre el yo conmigo, es decir, cuál es el autoconocimiento y la autogestión, el grado en que nosotros conocemos el porqué de nuestras emociones y cómo las gestionamos, el yo contigo que tiene que ver con el yo social, las relaciones personales, la empatía, las relaciones positivas, la flexibilidad, el yo flexible como un elemento absolutamente determinante en esta nueva era para terminar el recorrido con el yo feliz, profundizando en aquellos elementos que al final son los que detectamos o los investigadores detectan como rasgos comunes en las personas que tienen un mayor nivel de felicidad en su vida.